Hola, matemaniacas y matemaniacas. Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de matemáticas. Y hoy tengo ganas de contarles una cosa. Pensarán que estoy haciendo músculos, pero la verdad es que no. ¿Saben lo que estoy haciendo con mi brazo? Estoy haciendo ángulos. Sí, sí, los ángulos son una parte muy importante de la geometría y las matemáticas. ¿Y por qué? Porque los ángulos no sirven para comprender mejor el mundo. Y dirán, bueno, ¿y esto por qué? Porque los ángulos están en todas partes. Sí, sí, en todas partes. Y como el ser humano es muy curioso, ha querido llegar a entenderlo. Pero nosotros también lo vamos a llegar a comprender antes de finalizar el programa. Así que ahora viene lo divertido. ¿Dónde están los ángulos? Pues los ángulos están en todas partes. Como hemos visto antes, con mi brazo estoy formando ángulos, ¿verdad? Y también aquí tenemos un libro, por ejemplo, y vemos que tiene cuatro ángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Están por todas partes. Los vamos a ver. ¿Cómo se forman los ángulos? Pues vamos a la pizarra. Aquí ya han visto lo que es una línea, un segmento de línea y una raya. Pues tenemos dos segmentos de línea, ¿bien? Si cogemos este y los unimos, vemos que existe un punto de intersección aquí. Porque ahora son dos líneas secantes, ¿bien? ¿Y qué ocurre? Que gracias a eso se forman cuatro ángulos. Los vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Ya sabemos cómo se forman los ángulos. Ahora vamos a conocer muchos secretos. ¿Bien? Si nos fijamos, tenemos una circunferencia que tiene 360 grados. Es el giro completo. Vamos a conocer también otros secretos. Porque saben que los ángulos tienen sus propios nombres. Cada ángulo tiene su propio nombre. Toma ya. Hay ángulos de 20 grados, de 200, de 90 y de 180. Y estos dos últimos vamos a ver que son muy importantes. Vemos aquí por qué es importante el ángulo de 180 grados. Si nos fijamos, el ángulo de 180 grados es la mitad de la circunferencia, de 360. Y se denomina ángulo llano. ¿Por qué? Porque es llano, llano. ¿Han visto, no? La mitad, justo la mitad de la circunferencia. Bien. Pues ahora, la mitad de 180 es el ángulo recto. Bien. Como nos deberíamos sentar. Así, recto. Y mide, ¿cuánto? 90 grados. Ya hemos visto el de 180 y el de 90. Ahora vamos a ver otros secretos. Porque los ángulos están por todos lados. Vemos que, vamos a ver, que los ángulos menores de 90 grados se denominan agudos. Aquí, el de 45, el de 50, el de 60, son menores de 90. Por eso se denominan agudos. Y los que son mayores de 90, bien, se denominan obtusos. En este caso, el 110 grados. Así que, hemos visto muchos nombres. Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto que la circunferencia completa son 360 grados. Hemos visto que el ángulo llano son 180 grados. El ángulo recto son 90 grados. Que, cuando tenemos menores de 90, son agudos. Y, cuando son mayores de 90, son obtusos. Ahora te toca a ti. Coge una hoja de papel. Si nos fijamos, tiene cuatro ángulos rectos. ¿Cuál es la suma de esos cuatro ángulos? Venga, te dejo pensando. Otro gran misterio de las matemáticas. Adiós, matemaniacos y matemaniacas.